Pajarillo, pajarillo, vuela si quieres volar Yo te recorté las alas para verte caminar Me dijiste que eras libre, como la palma del llano Si la palma fuera libre, no la picaría el gusano No la tremorará el viento, ni la quemará el verano A mí me pueden llamar, tueno relámpago rayo Si me pega buena brisa, vuelo más que el papagayo Yo soy el que anda de noche, allá por el vecindario Y sé cuándo ladra el perro, y sé cuándo canta el gallo Y sé cuándo están dormidos los muchachos de mi barrio Música Música